¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Verosa Pura El día de hoy voy a hacer la reseña de una fragancia que ya tiene una década en el mercado de Carolina Herrera 212 VIP y comenzamos Y bueno amigos, antes de comenzar esta reseña debo mencionarles que mi amigo Leobardo Vicencio, un suscriptor de aquí de Tampico, me contactó y me dijo, ¿sabes qué? quiero que hagas 3 reseñas de mis perfumes que más me gustan 2 de ellos yo nunca los había probado y este perfume también me lo prestó y debo de decirte que este perfume ya en algún momento lo tuve eventualmente me acabé la botella la tiré creo que puedo darte mi opinión acerca de este perfume los otros 2 más adelante te compartiré la reseña pero aprovecho aquí para agradecerle a Leobardo que me hizo favor de prestármelas y como te mencionaba este perfume salió por ahí del 2011 un perfume que tenía ahí una campaña de marketing así como de una persona VIP en el que se centraban las miradas de las damas pues que llama la atención un perfume que atrae y bueno a mí lo que más me llama la atención de este perfume es esa salida frutal exótica porque tiene declarada la fruta de la pasión o maracuyá tiene jengibre y bueno ya en el corazón quizá tiene una de las notas principales y que más nos llama la atención porque es un perfume que tiene la nota de vodka así como yo te reseñé uno de los primeros videos que reseñé fue el 212 VIP Black Extra en el que tenía ron y coca cola bueno esta fragancia lleva vodka también tiene ginebra una parte mentolada le da mucho cuerpo a este perfume y ya en el fondo tiene declaradas notas amaderadas ámbar y cuero que yo ya muy en el fondo se alcanza a oler debo decirte que este perfume ya en el secado ya en las últimas horas le da un ligero aire a One Million de Paco Rabanne quisiera pensar que cuando lo lanzaron a lo mejor le querían hacer pues algo de competencia porque bueno ya tenía 3 años One Million y creo que después lanzaron este perfume y quisieron ahí como que tumbarles algunas ventas no sé estoy especulando porque yo en ese entonces yo no coleccionaba fragancias pero sí llegué a probarla y la verdad un aroma riquísimo y pues lo voy a atomizar como todos los perfumes de Carolina Herrera tienen un muy buen Sprite un muy buen mist y sí esto huele riquísimo a mí lo que más me gusta de este perfume es que tiene esa parte como que tropicalona entonces a pesar de que es un perfume como que para fiesta yo creo que también pudieras usarlo de forma de diaria en cualquier época del año pero no en calor extremo porque la verdad esa parte dulce la verdad una o te va a hostigar mucho si te sobre aplicas o no te va a durar en la piel en mi caso hoy en día este perfume no me dura más de 5 horas literal y es porque yo creo que aquí el ambiente de Tampico pues es un clima muy húmedo y a veces el calor tiende a ser muy extremoso eso es como que lo que puede matar a los perfumes de que si usas perfumes a lo mejor muy dulces o muy ligeros pues eventualmente se van a ir evaporando y pues ya no lo vas a usar entonces aquí es donde yo realmente recomiendo que si lo vas a comprar y vives en una zona cálida aplícalo en la ropa para que te dure un poco más y como te mencionaba una proyección y duración moderadas si vives en zonas muy cálidas pues van a ser bajas pero creo que si lo ocupas en una fiesta en el antro en un restaurante un lugar más cerrado definitivamente vas a llamar la atención y bueno no hace falta decirte que este fue el primero de los muchísimos flanquers que han sacado la casa Carolina Herrera de este perfume yo creo que el más vendido además de este que ahorita ha tenido mucho hype es el el 212 VIP Black que ese la verdad yo creo que es el que más se vende si no es que el top de Carolina Herrera porque tiene también una parte alcorada con vainilla en el fondo lo hace muy muy rico este también está muy rico pero si me vieras a elegir yo creo que me iría por el Black porque a pesar de que es más dulce y yo no soy tanto de dulces su proyección y su estela y su duración es mayor que esta al menos en mi piel entonces antes de decidirte por alguno de los flanquers del 212 VIP pruébalos en tu piel para ver cuál es el que te funciona mejor y para los que me preguntan de que que tan alcohólica huele pues no no huele al Smirnoff de tamarindo que te avientas cada fin de semana no la verdad es un aroma muy sutil si huele la parte alcohólica pero creo que combinada con las demás notas es un poquito más light antes de terminar el video quiero mandar un saludo hasta la cordillera de los Andes allá en Chile a Ricardo Ghost y a su hijo Amaro que son fieles seguidores del canal y todos los días me están mandando mensajes y bueno un saludo en especial a Amaro que es hijo de Ricardo que apenas está empezando con esto de los perfumes la verdad muchas gracias por seguirme por todos esos comentarios que bueno que es de su agrado en mi canal y así como ellos pues yo espero que a todos los demás les guste y cualquier comentario de mejor es bienvenido entonces pues ya te lo sabes como TV te trata pero como hueles te recuerda por favor quédate en casa lávate bien las manos suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas cada nuevo video nos vemos hasta el próximo video bye